La ratificación de Zoé Robledo para continuar como director general del IMSS en la siguiente administración federal por parte de la futura presidenta de México, Claudia Cheumbau, abonará a que Durango se incorpore al IMSS Bienestar. El gobernador Esteban Villegas estaba a la espera de esta ratificación para avanzar en la negociación y firmar la incorporación, ya que existe una lista de condiciones que se han planteado al director del IMSS. Empezamos a platicar ya en condiciones distintas, yo te quiero decir que Zoé se portó muy bien, nos pusimos a platicar de cosas y mira, si nos van a regresar mil trabajadores, que más o menos es lo que requiere la secretaría para jalar bien en cada uno de sus rincones del estado, Si van a basificar a todos, no contrato, base, si van a basificar a todos, si hacemos el hospital de aquí de Santiago, que va muy encaminado, si logramos el tema del materno infantil, que urge que lo podamos hacer, Si llegamos a ese tipo de acuerdos políticos también, que tenemos que hacer por supuesto con ellos, si le garantizamos a los adultos mayores su medicamento, que es un compromiso que yo hice, para que no gasten su pensión de 65 y más en medicinas, sino que nosotros se las garanticemos para que ese dinero lo usen en otra cosa, Oye, pues como les diría que no, y si aparte va a haber medicamento y van a cambiar los equipos, y va a haber, pues lo que queremos es que a la gente le vaya bien, Si junto con Zoé armamos un proyecto para Durango, que Durango es distinto a otros estados, por el tamaño que tiene y la dispersión que tenemos, No tendría yo por qué decir que no, lo que no me gustaría, o por lo que no hemos firmado, es porque no están puestos sobre la mesa todo esto, Pero bueno, mira, tenemos tres meses, bueno ya menos, lo que queda de julio, agosto y todo septiembre, para estar en pláticas, ya estamos en pláticas, para poder tomar una decisión en octubre, que ya la presidenta tome protesta, y ya llegar a un acuerdo con ella, y luego vamos a ver si ratifican a Zoé, que creo que se va a quedar, porque le dije, y si no te quedas, y si llega otro con otra idea, entonces vamos a llevarnos estos dos meses y medio con calma. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.